Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes, querido público. Me honro en esta oportunidad de saludar al alcalde auxiliar acá de Las Camelias, don Antonio, su comitiva, al concorre, don Mario, don Pedro, a todos. Señores acá dinámicos, de verdad señores, mis felicitaciones por todo lo que han estado realizando durante este año. De igual manera a los dinámicos muchachos aquí del comité Pro Fiestas Patrias, que hoy de verdad que se distinguen y es una buena iniciativa a través de esa camisa que ustedes han anunciado en esa tabla de felicitaciones jóvenes. Luego también al jurado calificador, de verdad que es una tarea muy muy importante y un tanto delicada, pero confiamos en la capacidad y experiencia de cada uno de ustedes y hoy pues sabremos quién será nuestra Reina Cameliana 2013-2014 y nuestra Madrina también, que te pote por supuesto. Y debo también la presencia de los queridos maestros. Yo siempre resanto esto, agradecer a los maestros también por apoyar todos los procesos, de verdad también a nuestros maestros de ceremonia que están haciendo un gran papel. Padres de familia, también a los jóvenes, señoritas que están ahí con su cámara, sin duda alguna filmarán, tomarán algunas fotos, tal vez de la amiga, de la novia tal vez, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante es que ustedes estén acá y hay emoción, a entusiasmo, lo único como decía en al inicio, como que está un poquito frío el ambiente, pero tenemos que ir ahí sí acelerando un poquito más para que esto se ponga bueno, ¿verdad? En esa tarde se ponga buenísimo, diríamos. Pues en esa ocasión, solo me permito dejarles algunos pensamientos dentro de la mente y el corazón de cada uno de ustedes. Hoy se celebra este acto magno, especial en esta aldea. Felicito a los iniciadores que iniciaron para la redundancia el año pasado, hoy es la segunda. Veo diferencias y eso es bueno porque ustedes tienen hoy ya un poquito más de experiencia, más ideas y eso es importante. Hoy vemos una pasarela. Ya desfilaron acá los del comité, ¿verdad? Les estaban sirvando. Cuando entran las renas, bastamos, las candidatas, mejor dicho, les vamos a estar apropiando. Pero esto es prácticamente un resultado ya de lo que el año pasado no hubo y ahorita ya tenemos. Felicidades. Luego también debo de decirles, no por compromiso directamente porque me están obligando, sino es un deseo grande en mi corazón apoyar estos procesos, porque nosotros en la Municipalidad de Pazún estamos apoyando, estamos difundiendo, estamos llevando a nivel nacional e internacional la promoción de nuestro patrimonio, nuestra cultura, de todas las costumbres en nuestro municipio, lo estamos nosotros promocionando a nivel internacional. Solo quiero dejarles dicho en esa tarde que muchos de los que visitan, por ejemplo, todas las publicaciones que realizamos en Estados Unidos, Canadá, México, e incluso tenemos también en España, estamos hablando de Europa. Hoy, en este evento, la reina, que dejamos hoy, o que tenga mejor presentación, mejor dicho, vamos a estar publicando y el día de mañana hasta allá, por los medios sociales, ¿verdad? Entonces, desde hoy, hoy en la noche, para los que tienen su computadora, tienen acceso al internet, hoy en la noche, ya estará publicado en el Facebook y en la página de la Municipalidad de Pazún. Si tienen amigos, compartan esto, y le dan, como decía yo siempre, un like o un me gusta, ¿verdad? Para que ustedes también digan, estamos apoyando estos procesos. Por eso, en esta tarde, yo vengo hoy a decirles que no por obligación, sino que de manera voluntaria, espontaria, estoy apoyando estos procesos. Recuerdo con el comité, hace más o menos 15, 20 días, yo les dije, jóvenes, no es lo que no quiero, que lleguen a la casa, yo les dije, voy a llegar allá con ustedes, y les voy a llevar buena noticia. Vine, nos sentamos allá, e hicimos, revisamos el programa, los premios, etc., y me he comprometido con ustedes, porque, ¿saben de una cosa? Camelias, lo llevo en mi corazón, Camelias me ha apoyado, y seguiré aportando para ustedes, tanto del comité, autoridad local, y todos ustedes vecinos. Así que cuentan con un alcalde amigo, cuentan con maldoqueo, y en las cosas que ustedes vean más adelante, estaremos con ustedes. Así que, en esta tarde, mis felicitaciones, que gane la mejor, por supuesto, la que mejor se exprese, la que mejor tenga, en este caso, presentación, porque he visto traje deportivo, este va a entrar con su caballero, la que más iniciativa tenga, esa va a ser nuestra ganadora. Que gane la mejor, por supuesto, y que nos represente dignamente. Así que, Camelias, sigamos trabajando, sigamos luchando, porque cada día ustedes son mejor, y estamos con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes.